Cuando regreso a México, lo primero que trato de hacer es una película sobre los mitos de los aztecas. Después, como no somos una cultura pura, sino que tenemos esta relación con Europa, ¿cómo se mezclan esos mitos? Entonces hago una película sobre la conquista de México. Ahora estoy preparando una tercera película sobre el llamado mestizaje, como estas dos mitologías se medio mezclan, mal mezclan, chocan, coinciden y nos forman en lo que somos. Primero empecé a trabajar como profesor, como una manera de ganar la vida, mientras conseguía el financiamiento para mis películas. Y después como que se integraron las dos cosas, hacer cine, llevar esa experiencia al aula, colaborar con ellos, más que como alumnos, como con colegas. Y esa manera de ganar la vida se convirtió en una labor muy, muy importante. 50 años más o menos de trabajo docente. Es una película sobre mi experiencia de cáncer. Sobre todo porque las que yo había visto, todas eran como el cáncer es condena de muerte, y pues yo soy prueba de que no es una condena de muerte. Junté varias personas, sorprendentes también, y le integré dos cuentos, este, para hacer una especie de tríptico, y al mezclar los dos extremos del lenguaje cinematográfico, que lo llamaba de ficción, llamaba de documental, y tratar de encontrar un punto medio entre los dos. Entonces, tengo ese interés en la experimentación, en abordar campos nuevos, en hablar de cosas que no se han hablado en el cine mexicano, y a veces en el cine mundial. Poesía, yo creo que es la expresión más directa de lo que somos, porque incluye lo intelectual, incluye lo emocional, incluye lo vivencial. ¿Cómo expreso todo eso? ¿Qué forma le doy? Yo creo que lo importante es que realmente uno pueda colocar en ese material estas vivencias profundas de cómo realmente vivimos. Lo prosaico tiene su límite, y tiene un trabajo de precisión, y por todo lo poético tiene esta capacidad de investigar los campos de lo desconocido, ir más allá del límite de lo que sabemos, dejar que lo nuevo o lo que no hemos visto de lo que conocemos se pueda expresar. Es la exploración. La poesía es exploración.